A ver, venga, a ver, hoy nos da, sí, da, sí, pero ¿bailas o no? A ver, ¿cómo dice? Un, dos, tres, seis, sábado a la noche, recompré. Pero empieza a moverse cuando yo cuento el cuatro. Va. Un, dos, tres, seis, sábado a la noche, recompré, tengo mi dinero y hago el lobo que en el primer venido a venir, pero en el sábado a la noche, que puedo afrontar y me interé a salir, a recorrer la vida a la persona. Un, dos, tres, seis, sábado a la noche, recompré. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10